Gracias compañeros, vean ustedes que me acompaña en ese momento Oscar Lagos, él es el pronosticador en turno de Senaos Copeco. ¿Y cuál es la proyección climática, don Oscar, de las próximas horas? Porque se están experimentando temperaturas bastante bajas casi en todo el territorio nacional. Bien, el día de hoy tenemos lo que es el desplazamiento de un frente frío débil sobre el territorio nacional. Esto nos estará generando cambios en las diferentes variables meteorológicas, así que tendremos abundante nubusidad, vientos frescos y relativamente acelerados desplazándose del noroeste y norte, así como la presencia de lluvias, lloviznas y chubascos leves en la mayor parte del territorio nacional. Pero estas precipitaciones se estarán presentando con mayor intensidad sobre sectores de la región insular, sobre sectores de la región norte y sobre sectores de la región noroccidental del territorio nacional. ¿Por cuánto tiempo, don Oscar? Bueno, en lo que corresponde, el frente frío débil se estará desplazando el día de hoy sobre el territorio, saliendo en horas de la noche, pero luego, a partir de mañana, ya nos queda esa masa de aire frío para las próximas 24, 48 horas. En los sectores altos allá, hablamos de la montaña de Selaque, hablamos del altiplano central, y bueno, aquí en el distrito incluso, temperaturas bastante bajas, ¿de cuánto hablamos? Sobre lo que se refiere ahí sobre Intibucá, la máxima estaría llegando hasta los 20 grados centígrados, y la mínima estaría descendiendo hasta los 8, 9 grados centígrados. Sobre lo que corresponde al distrito central, la máxima estaría de unos 24, 25 grados, con una mínima hasta 15 grados centígrados. Ahora bien, ¿los oleajes en las costas tranquilos? Oleajes sobre lo que corresponde al litoral caribe, ligeramente alterado, a orilla de costa, más que todo alterado, 3 a 5 pies, y sobre las islas de la bahía y sus vecindades, hasta los 6 pies. En el otro extremo, como lo es en el Golfo de Fonseca, muy normal, entre 1 a 3 pies. ¿Fenómeno en vigilancia? Bueno, actualmente, pues únicamente, solo nos queda lo que es la masa de aire frío que estaría entrando el día de mañana. Gracias. Vean ustedes, él es Oscar Lagos, pronosticador en turno de Senausco Peco. Compañeros, con ustedes.